La marcha anáutica nace a partir de, para los Juegos Olímpicos, como se iba el invierno, llegaba el verano y se derretía el hielo, entonces empezaron a practicar como esquí en tierra y es algo que queremos innovar aquí para el municipio de Silvania para el turismo y hoy por primera vez lo vamos a ensayar de una manera muy criolla con palos de escoba, pero tratando de innovar en el turismo en el municipio de Silvania de parte de Izquisi en una alianza que tenemos con Ecoaventura Park de Silvania y con el señor Jairo Leal. Bueno, le acabamos de comentar al señor William Rodríguez, director del Indres y Cultura, sobre la implementación de un nuevo deporte para el municipio de Silvania, donde las escuelas de formación deportiva y cultural participen en este proceso que sean protagonistas. Pie izquierdo con la mano derecha, con el bastón derecho. Así. Eso, sí, pero no tan adelante. Al menos igual. Listo. Listo, tocayo. ¿Y lo va a soltando uno? Sí, lo va a soltando uno, al menos por el principio sin soltarlo. De esa manera en Colombia y aquí en Silvania se empieza a trabajar el turismo y por eso es tan importante. Y parte de eso también es este tema de estos dos palos, que es un proyecto que tenemos y que nace hoy, que es un deporte que se llama el Nordic Walking, caminata, marcha nórdica, que es caminata con palos. Y es algo que más adelante vamos a estar implementando para dinamizar el turismo en el municipio de Silvania. Muchas gracias. Sí. Pan. Eso. ¿Sigue que ya le va quedando más fácil? Pan. Eso. ¿Es? ¿Ya? Sí. Eso. No. Lo contrario. Cruzado. 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 Eso. Cruzado. ¿Qué dice que se le gana? Sí, claro. Sí. 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 El palo no está en adelante. Eso. Listo. 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 Está. 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 ¿Y hubo tiempo que se cobraba era una chamisa de árbol? Sí. De Navidad. ¿En algodón? Sí. Sí. Está muy rito.